Estamos muy complacidos de estar precisamente presentando ya todo el portafolio completo de la marca Magindra aquí en Colombia. Básicamente estamos cumpliendo tres años, tres años ya en el mercado colombiano con el respaldo del grupo internacional El Juri, que es el mismo dueño de Metroquía aquí en Colombia. Y eso nos ayuda a tener un gran respaldo y un gran beneficio precisamente para todos nuestros clientes a nivel nacional. Hoy, precisamente estamos consolidando tres años en el mercado, posicionando y fortaleciendo todo el portafolio de productos que tenemos actualmente. Y la idea es que la gente venga a conocernos, venga a conocer nuestros vehículos, ya que tenemos todo tipo de vehículos, todo terreno y utilitario, tanto para la ciudad como para el espacio rural, y una serie de opciones que son soluciones para el trabajo, dependiendo del tipo de actividad que tenga cualquier tipo de cliente que utilice este tipo de productos. Entonces, tenemos vehículos como chasis, como estacas, como ambulancias, cualquier tipo de vehículos que sea adaptado precisamente a las necesidades de cada cliente aquí en Colombia. Nosotros en este momento estamos en las principales ciudades de Colombia y estamos haciendo una cobertura a nivel nacional en ciudades intermedias. Por ejemplo, estamos en Villavicencio, acabamos de abrir Yopal, estamos en Barranquilla, estamos en Bucaramanga, Montería, Cincelejo. A nivel nacional, entre red de distribución directa y dealers, ya tenemos casi 18 distribuidores, que son precisamente el soporte que tienen nuestros clientes a nivel nacional para que vayan a cualquiera de estas vitrinas o a cualquiera de estos funcionarios y puedan conocer nuestro producto de nuestra marca. Este es un lanzamiento que precisamente nos está dejando ver muy bien ya con la consolidación del portafolio. Nuestra línea regular precisamente son las pick-up doble cabina 4x4 full equipo y hemos decidido lanzar aquí en el salón del automóvil una versión especializada que se llama la Fortaleza Extreme. Esta versión del vehículo tiene una serie de accesorios especializados para gente muy extrema y sobre todo gente muy exigente. Entonces tiene llantas tipo taco, tiene recubrimiento todo lo que es el protector de platón, tiene alrededor del vehículo todo el Linex precisamente para mayor durabilidad, tiene matahurro que es especialmente para darle mayor fortaleza, en la parte de atrás viene con dos tanques de reserva, también recubiertos con Linex para dar mayor protección y tenemos barra antivuelto un poco más alta precisamente con cuatro exploradoras que permite dar la robustez de este vehículo. A nivel interno pues la cohenería precisamente viene forrada en cuero y adicional a eso pues tiene pantalla de todos GPS digital para travesías o para caminos mucho más largos y extremos. Esta camioneta viene full equipo, 4x4, doble airbag y todas nuestras camionetas son diésel 2.2. Una cosa importante que nosotros resaltamos aquí en nuestros vehículos y es que nosotros ofrecemos o somos los únicos que ofrecemos en el segmento de pick-up para particulares y garantías 5 años o 100 mil kilómetros. Aquí tenemos precisamente una de nuestras vehículos estrella que es la pick-up doble cabina 4x4, full equipo. La diferencia que tenemos con respecto a la Fortaleza Extreme está basada en su accesorización. Este vehículo básicamente tiene todas las necesidades y las condiciones y las características necesarias para un trabajo de todo tipo. En la Fortaleza Extreme pues obviamente viene más asegurada por tema de llantas, barra antivuelco, protector, mataburro delantero, pantalla touch, GPS, todo eso lo tiene la Fortaleza Extreme. Pero este es un vehículo muy completo porque tiene las necesidades básicas en términos de trabajo. Entonces tiene su 4x4, su bajo, tiene su platón bastante amplio, tiene efectivamente aire acondicionado adelante y atrás, tiene doble airbag, que es una de las fortalezas que tenemos estos vehículos. En el timón por ejemplo tenemos control de mando, en el timón con control crucero y eso nos permite tener una muy fácil conducción a la hora de tener trayectos largos o trabajos muy pesados. Lo mejor de esta camioneta es que el espacio interior, tanto para la parte del conductor como el pasajero, como la parte de atrás, son, sobre todo la parte de atrás goza de muy buen espacio. La gente que va atrás va cómodamente, precisamente para que no vaya en espacios muy largos, vaya totalmente incómoda. Precisamente la Magindra Silo entra a competir en el sector, o en el segmento, perdón, de utilitarios. Esta Magindra Silo básicamente es para familiar, donde tiene una capacidad de 8 pasajeros cómodamente sentados. Todos nuestros vehículos son diésel y tienen y gozan precisamente la garantía de 5 años de 100.000 kilómetros. Esta camioneta es 4x2, familiar y tiene una gran ventaja, es una camioneta basada en estructura chasis, no es monocasco. El chasis, precisamente, tenemos 4 puntas reforzadas en cada esquina, permite mayor resistencia, mayor durabilidad y obviamente el hecho de que sea 4x2 no le impide que se vaya a terrenos mucho más agrestes. Esto le permite a una familia que tenga tanto desplazamiento aquí en Bogotá o en las ciudades, como a nivel nacional en ciertos sitios, o fincas, o terrenos donde quieran viajar, pues no tener algún problema en términos de que se va a quedar varado, de que los terrenos que son muy altos se vaya a pegar el vehículo, porque tenemos una altura de piso sobre su base casi de 18 centímetros, 18.7, es una de las más altas del mercado. Esto es un gran beneficio en las partes utilitarios, sobre todo de beneficios para carro familiar. Generalmente, los vehículos de este tipo son muy bajos y eso no permite que gocen de este tipo de vehículos en terrenos diferentes a un terreno llano. La Silo, como les digo, es una camioneta que tiene diésel, es un motor turbo common rail y permite tener una mayor eficiencia de combustible, que eso también es uno de los beneficios que tiene Maginda hoy en día. Entonces, va sumado a la garantía de 5 años en kilómetros para particulares con su consumo eficiente de combustible a nivel nacional. Esta camioneta es muy cómoda, es una camioneta que viene full equipo también, la única diferencia es que no trae versión 4x4, pero es muy cómoda precisamente por sus 8 pasajeros que en teoría van cómodamente sentados. Esta camioneta, Magindra Scorpio, es el complemento de la pick-up doble cabina 4x4. Esta camioneta es precisamente un campero cabinado que sirve tanto para familiar como para trabajo. Tiene las mismas características de una pick-up, es chasis reforzado en las cuatro puntas, tenemos 4x4 y 4x2, versiones precisamente que son dependiendo de las necesidades del cliente. Este vehículo, por ejemplo, tiene tres filas de asientos, eso es un beneficio muy grande que generalmente cuando usted busca tres filas de asientos son para muy familiar, pero este es un beneficio grande porque tiene tres filas de asientos para la familia y la puede usted utilizar para su trabajo. Las sillas de atrás son completamente abatibles, lo que le permite tener mejor espacio al momento de cargar algo y utilizarlo precisamente para su trabajo especialmente. Esta es una camioneta también bastante cómoda, tiene y goza de la garantía de 5-16.000 kilómetros, resaltamos mucho el tema de consumo eficiente de combustible, está más o menos en tema de rendimiento de autonomía, está entre 45 a 50, inclusive hasta 60 kilómetros por galón y eso es uno de los grandes beneficios que tiene Magindra aquí en Colombia. Este vehículo es precisamente también es estructurado en tema chasis, es un vehículo bastante cómodo, la altura del vehículo también es bastante alta precisamente para este tipo de terrenos y el beneficio es que lo puede compartir precisamente con la familia o lo puede utilizar para su trabajo. Este tipo de vehículos se están usando mucho para lo que son finqueros, ganaderos, gente agropecuaria, gente que tiene, precisamente, viveros, e inclusive lo hemos utilizado en algunas mineras y petroleras para transporte precisamente de ingenieros especializados. Van muy cómodos, van muy tranquilos y eso es lo que permite que da la seguridad completa en este tipo de terrenos. Como ustedes han visto, hemos presentado todo el portafolio de productos donde lo hemos enfocado precisamente en camionetas todoterreno, tanto para pick-up como para campero que son hechas precisamente para trabajo extremo. Este de nuestros vehículos es una camioneta utilitaria que se denomina la XV500. Este, precisamente, es el modelo más moderno y más vanguardista que tiene la marca actualmente. Este es un vehículo completamente dotado de toda la tecnología. Primero, el diseño. Es un diseño inspirado, precisamente, en el animal que se llama chita o el guepardo. Todos sus rasgos y características están hechos con base en este animal. La parte frontal, las luces, la iluminación, la parte de frente que está inspirada un poco más en la parte frontal del animal, los espejos, la textura interior, todo es pensado precisamente en el animal. Pero también tiene ciertas características que son especiales en este vehículo. Es una de las más completas. Tiene seis airbags, precisamente. Tiene pantalla de Toast, GPS, Toast Scream. Tiene luces de LED, tanto internas como externas. Tiene adicional a eso, motor 2.2, 140 caballos de fuerza. Todo nuestro portafolio maneja 120, está de 140 caballos de fuerza. Y lo más importante y lo más representativo de esto es que tiene tres filas de asientos. Entonces, funciona muy bien para siete pasajeros cómodamente sentados. Una de las novedades que tiene este vehículo también es que tiene 11 asistencias electrónicas para el manejo. Control de ascenso y descenso, control de estabilidad, toda una serie de tecnologías y de características propias precisamente de una XV que funciona tanto para la ciudad como para el terreno difícil. Esta tecnología es All-Wheel Drive. All-Wheel Drive, ¿qué quiere decir? Manejo automático de 4x4 dependiendo del terreno que esté. La camioneta automáticamente cuando usted va en un terreno difícil se pone 4x4. Y cuando ya está en un tenedo, baja y quita precisamente la tracción. Estos son beneficios que tiene la camioneta de nosotros en este momento. Uno de los beneficios adicionales, que también goza, como lo hemos repetido constantemente, son los cinco años de garantía de 12.000 kilómetros. El diésel y el consumo de este consumo, a pesar de tener 140 caballos de fuerza, el consumo sigue siendo un consumo eficiente. Está más o menos entre 50 y 55 kilómetros con regalón, que es una autonomía muy considerable y bastante buena para este tipo de camionetas. Seguimos resaltando este tipo de vehículos utilitarios que son de lujo, que son precisamente para la familia. Son vehículos totalmente altos, son vehículos que son cómodos y confortables en los 3.000 asientos. El espacio interior es un completamente espacio interior bastante generoso. Y eso es lo que hoy busca precisamente la gente en Colombia y los consumidores de Colombia. Son carros que sean llamativamente en términos de diseño y que adicionales sean muy cómodos en la parte interior, donde vaya toda la familia completamente cómoda, sin necesidad de estar apretados, y que este vehículo precisamente lo brinda. Ese es uno de los principales beneficios que tienen estos vehículos como tal. Tenemos unas versiones que se pueden adaptar precisamente a todo tipo de trabajo. Aquí como estamos viendo, está nuestra versión chasis, que es para que puedan ver precisamente todo su herraje, toda su estructura, de cómo viene la tecnología de Mahindra. Como les decía, la ventaja principal de nosotros es que nuestro chasis está reforzado en las cuatro puntas. Generalmente todas las pick-up, en lo que son la parte de las hojas, la curvatura es un poco más curva la de nosotros. Y todas, o el resto de camionetas vienen con cinco hojas, la de nosotros viene con seis hojas. Eso ayuda a que sea una camioneta totalmente más alta y que la suspensión sea mucho más especializada al momento de terrenos extremos. Esta camioneta chasis se puede adaptar tanto de tipo como estacas, o como ustedes están viendo aquí en la parte de atrás, que es ambulancias, o cualquier tipo de carrocería, dependiendo de la necesidad del cliente. Hemos adaptado furgones, hemos adaptado estacas con varillas arriba, hemos adaptado inclusive furgones un poco más altos, tipo transporte de alimentos. Entonces, este tipo de vehículos se pueden adaptar de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil al momento de requerir un tipo de trabajo. Las carrocerías se están adaptando fácilmente precisamente por la estructura del chasis. El chasis es un tipo de estructura CNC, tipo escalera, que permite que cuando se cargue el vehículo, el peso se distribuya de manera correcta en el chasis y eso no se deforme. Entonces, es una gran ventaja que tiene esta en nuestros vehículos y obviamente seguimos resaltando nuestra garantía de 5.000 kilómetros para particulares en pick-ups y en utilitarios. Y adicional a eso, si quieren tener algún vehículo de trabajo que sea público, ya sea de transporte, ya sea tipo de carga, que sea público, nosotros ofrecemos una garantía también de 2 años o 70.000 kilómetros. Todos los demás ofrecen una garantía máximo de un año, nosotros ofrecemos 2 años o 70.000 kilómetros. Recuerden que nuestra marca es Mahindra, hecho en India, con toda la tecnología y el respaldo del grupo El Juri, aquí en Colombia, en mi dueño de Medoquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!